En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Anuncian la segunda edición de la Feria de los Reyes 2013 a realizarse del 20 de diciembre al 6 de enero, con una amplia variedad de productos artesanales, gastronómicos y de entretenimiento en 300 stands. Ahora venimos con noticias agradables, ahora venimos a dar una noticia diferente en los Reyes, en el municipio. Bueno, yo creo que la noticia precisamente del fin de año es el poder tener una feria que si bien es cierto, el año pasado empezamos en los Reyes por primera vez, fuimos pioneros. En una feria realmente donde pudiéramos tener exposición artesanal, donde pudiéramos tener algún tipo de exposiciones, y bueno, bien delimitadas sus áreas. El alcalde de los Reyes, Antonio Valencia, dijo que se tiene asegurada la seguridad y se espera superar los 100 mil visitantes que asistieron el año pasado. Yo creo que el día de hoy precisamente tenemos, yo creo, gualanzado la seguridad. Tuvimos eventos más o menos del mismo nivel, bueno, un poquito menos. Y tuvimos más o menos en toda la feria, tuvimos aproximadamente más o menos sobre 100 mil visitantes. El funcionario espera que se consolide la feria durante su administración en dicho municipio. Sí quisimos fortalecer lo que es esa feria, tenerla diferente, para este año. Que cada año vaya creciendo, que cada año vaya fortaleciéndose, y que podamos dejarle como ayuntamiento 2012-2015 a los Reyes, pues bueno, una feria realmente importante, interesante en nuestro municipio y en nuestra región. El Edil manifestó su confianza en recibir muchos visitantes en esta feria, donde se pronunciará la riqueza del municipio. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.